Una de las preocupaciones que vemos es que un grupo poblacional muy vulnerable a los efectos de la pandemia ha sido la población de adultos mayores. Se ven afectados en términos de salud mental con problemas de ansiedad, temor al contagio, temas de depresión ocasionados por el distanciamiento social, la soledad, pero también preocupación por sus condiciones médicas crónicas que no son adecuadamente atendidas por el distanciamiento que han tenido hacia los servicios de salud. En la familia debemos estar atentos a cambios emocionales súbitos, es decir, irritabilidad, la habilidad emocional, tristeza, cambios comportamentales, alteraciones en funcionamiento intelectual, alteraciones cognitivas, tendencia a no tener una comunicación y un vínculo, por lo cual es muy importante mantener este contacto a través de vía telefónica o de videollamada para que su mente y su parte afectiva sean reforzadas constantemente. En estos momentos de pandemia es muy importante que nosotros podamos hacer una evaluación de nuestros adultos mayores podemos evaluar el estado emocional, el aspecto cognitivo, visualizar un poco el autocuidado que tiene el adulto mayor, podemos hacer un proceso de psicoterapia, de apoyo y en ocasiones cuando se presenten síntomas muy intensos puede contemplarse un tratamiento farmacológico, farmacológico, con seguimiento a través de teleconsulta o una atención domiciliaria. Para más información sobre temas de salud mental ingrese a www.háblalo.com.co También puedes agendar tu cita en www.fsfbcitas.co o comunícate a nuestra línea de atención 482-4488.